Andota, pues aquí ya venimos atravesando el pueblo de Imuriz Ahí con rumbo hacia Culiacán, Sinaloa Aquí sobre la Internacional 15 al Sur Ahí se armó la cruzada del remolque hace rato Ahorita son las 1 de la tarde, 42 minutos Tiempo de aquí de Sonora Tiempo de las montañas ¿Dónde loco? Y ahí está la banda que me haya pedido este video Y ahorita que andan remodelando el... Aquí el tramo este Bueno, andan remodelando toda la pinche Internacional 15 aquí en Sonora Pinche caballero que tienen por todos lados Nomás que... Como el remodel que trae sello Sello ese de la botellita No sé hasta dónde venga la carga de largo Pero se siente pesadona Ahorita vamos a parar a recorrer un poquito los ejes Para... Para balancear el peso porque no gasta más guachicol Y pues abajo el cero va Miren lo que les digo Puras pinches asociaciones No, estas si las hicieron medio decente Hay otras que las hacen bien cerradas Y pues su pinche mar Te hace el amarrón de a tiro Me acuerdo hace dos años que vine Que empecé a tener hermosillo Andaba bien para ella Ese tramo todavía era de asfalto O sea, el tramo viejo, verdad No, pinches curvitas estaban planas Estaban bien planas Es como les digo El riesgo en las curvas Que sea curvas cerradas o curvas planas En esos dos tipos de curvas Hay que tener cuidado banda Porque Nos vamos en la madre Hay que tantearle Hay que hacer El motor todo descalibrado, pero si Si detiene el paro Aquí en este tramo Bueno Aquí adelante está el pueblo de Santana Ahí es donde se cruza la La colegancia que va para el noroeste Y para el noreste Viniendo acá al Pacífico La raza que va para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León La raza que va para Tijuana, Mexicali Allá Baja California No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjense que Pasó un detalle bien raro anda Ese sonido que se escucha, ese pillido es porque está agarrando aire el tubo que va entre el filtro purificador del aire y el turbo Llegan de cuenta que en la ceja donde va la abrazadera tiene una hendidura o sea le he preguntado a dos, tres compas, va agraviando y no nos explican ni yo tampoco me explico como se hizo esa hendidura entonces total que se tuvo, no lo tienen en la agencia ya el patrón ya lo pidió ahí mientras le hice una mexicana pero aún así le falta este ahí al rato si tengo una chanza les muestro les muestro les muestro cómo está la onda a ver si alguien brinda ahí la la opinión porque yo nunca he visto un caso de esos y les digo les mandé fotos así a los tres colegas pues ya más experimentados y no se explican como como pasaría eso y pues ya me estuvieron diciendo mexicanadas de la chingada ya le hice una que no funcionó muy bien al rato tenga chance la voy a hacer otra porque esa fugita hacen que o sea que no que se pierda potencia que no se genera la suficiente potencia por ejemplo para los trepones y eso va y pues ahí también merma el el combustible y pues así es no es como les digo todos los días se aprende algo nuevo todos los días este nunca se deja de aprender claro verdad siempre y cuando pues te pongan las pilas y tengas el interés de de aprender porque otro modo pues no pues no no va a quedar todo igual aquí está el pueblo de Magdalena pero aquí vamos a agarrar el libramiento dice que por dentro nunca me he ido no conozco el tramo por dentro y el pueblo de Magdalena de Kino no 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! En el hoyo número 5, como les digo, ese termo ya es viejo Este... Batallo de amare para hacer ese jale, necesito lubricarlos Todo lo que es el sistema Acuérdense que las llantas se checan cada parada o cada 200 kilómetros Aquí está el remolque Aquí también el remolque Y pues vámonos banda Vámonos a seguirle Vámonos a seguirle Vámonos a seguirle Ya se siente un poquito más diviano Según ahorita ve como se comporta Y hasta ahí donde ponga diésel Este... Le muevo otro hoyito Le muevo otro hoyito Otro hoyito El remolque El remolque Este... El remolque Estaba tomada la caseta Bueno de hecho Desde que vine para acá Han estado tomadas las casetas de aquí de Sonora De aquí de la 15 Bueno, antes que subí Esta si me cobro, estaban trabajando Y la que también está trabajando es la de Santana De Santana Caborca Pero las demás no, las demás han estado cerradas ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. También estaba en incorporación. Le hicieron bien plana de tiro. Esta curva. Fue su pinche madre. En pleno siglo XXI, anda. No, todas son de mermarle, pero como quiera, que no mamen. No, todas son de mermarle. 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 No, todas son de merm money. Gracias.